El año bancario ha sido catastrófico, solo hemos ganado 500 mil millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero, pobrecito del obrero, le pagan todo el dinero. Pobrecito del obrero, que nunca tiene dinero. Pobrecito del obrero, no tiene ni mal sombrero. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero, le pagan todo el dinero. Pobrecito del obrero. Pobrecito del obrero, que nunca tiene dinero. Pobrecito del obrero, no tiene ni mal sombrero. Pobrecito del obrero, que nunca tiene dinero. Pobrecito del obrero, que nunca tiene dinero. ¡Aquí! 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 ¡Somos la tía del anuncio! ¡Esta es tu casa! ¡Tenemos la mejor patada para tu culo! ¡Hobrecito! 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 ¡Hobrecito!